Bila, Bila canta, bila, bila canta Hey, rico, 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 rico Eh, 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 eh Tú te negabas, yo te insistía Entramos en noche y salimos en día Y en la cama yo te decía Tú eres mía todas las veces que yo quiera Chiquita no se... Chiquito Diminuto 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.